Tal día como hoy, un 27 de noviembre del año 1095, el Papa Urbano II convocó la primera cruzada en el concilio de Clermont en Francia. Esto supuso el inicio de una serie de campañas militares, peregrinaciones armadas y una expansión colonial en Oriente Próximo. Un fenómeno histórico que convulsionó en esta región entre los siglos XI y XIII. Mucho tiempo después, en 1895, el gran químico e inventor Alfred Nobel dispuso en su testamento que las rentas de su fortuna se destinaran a los actuales galardones que llevan su nombre. Los célebres Premios Nobel reconocen anualmente a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. En 1975, concretamente la Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, se celebró una misa de Espíritu Santo como inauguración del reinado de don Juan Carlos I. El 27 de noviembre de 1994, Francisco Valera, de 20 años, gana el Campeonato de España de Golf. Es el campeón más joven de la historia de este trofeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!